hola que hacen mis amigos de internet de youtube como esta mi hermano y estamos ya en un server primis y vamos a jugar el skateboards aquí es skateboards aquí y luego este y luego vamos a ver como nos va vamos a ganar partidas hasta que ganemos y eso a ver uno que tengamos gente este lo vi uno ok hola señor pastel este este que está delante de mí ok vamos a ver como nos va así que vamos hoy puedo abrirlo si estos son los del reward y eso ahora vamos a ver como nos va el de son rey no el de triste el de triste este me ha gustado que perdón que que porque pasó ahí o sea no les juro que no sé qué pasó este o sea de repente con intento este meterme a triste este me lo se me saca del servidor y no sé o sea típico a ver este no sé cuál a ver aparte de este de triste que me hizo crecer este el servidor y bueno vamos a ver de candy ok vamos a esperar hasta que entre gente ok ya ya están entrando ya están entrando muchos ahí va subiendo miren miren ok ya casi se llena este falta cuatro más y ahí está ya está ya está ya está ya no es el mapa y veamos este el rewardador este ha estado a 27 para que me escuche mejor ok así que entonces no vamos a ver como nos va este le quise bajar un poquito más este le dirán anda bien no vas a escuchar nada no importa no importa yo aguanto así que entonces da igual así que entonces vamos a ver como nos va una pechadita de diamante Esta padre Este, así es mi modo A ver, ahí está Ya vamos por gente Voy a poner pico por acá Que no me tiren, por favor A ver Ay De repente desaparece lo que sí, típico A ver Hola, hola, que hace, hola Oye, tiene una espada mejor, ok Este, pero se la voy a quitar Filotoso No ibas a lograr Este, matarme, compañero, lo siento Ok, una mejor armadura Eh, parece que no, pero tengo una cheta A ver Este es igual, y bueno Deh Deh Ay, no sé qué pasó, ok Pastel Ay, ay, ay Ok 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 Ya había jugado miles de veces este servidor Pero esta es la primera vez que lo traigo al canal Ah Ay, no Ay Ok No da igual Este, aquí está el medio Lleno de pastelitos y eso Y de repente aquí abajo Hay muchos cafés y mesas de cantamitas Y acá hay un papel oculto Está bien Ahora vamos a ver A ver qué otro mapa podemos, este, jugar Así que entonces vamos a ver No sé Tu cara es bien horrible Jeje O sea, es una araña, así Me da algo de, de cosa Jeje A ver si la encuentro por acá No, ya, ya entro en un, este, un mapa Ah, el de Ice Yo que el de Ice Pero este Entre el, sin creer el de Ice Pero bueno Este es el mapa que ha metido Y bueno Vamos a ver Cómo nos va Y tengo una barrita de aquí De mi escritorio Que me resulta incómodo Pronto Ya me cambiaré otro escritorio Pero bueno Este Que no tenga Una barrita esta Así que Está bien Me resulta incómodo Pero bueno Ok Por lo menos Me toco una esparita De diamante Vamos a llevarlo Todo de más Vamos aquí abajo Porque acá hay otro Cofrecito Lo cual ya está dentro Ok Ok Es mejor Esto es mejor Me vienen Me vienen No Y aquí se resbala Resbala Toma, 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 toma Toma Rata, ta, ta Rata, ta, 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 ta Ay, cómo me la No No Ok Se la voy a Hacer así No Medio corazón Pero bueno Y esto del Cable este Bueno Y aquí está el medio Esta mapa Estaba de mapa De ice Pero bueno Ahí Ahí no Esta nueva Ahí está Ay, ay ¿Por qué no corre? Ok Ya A ver A ver El chadal está muy alto Ok Vamos a bajárselo Ahí está Sonday 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 Ahí está Ok Oh El de naranja Jeje Estaba padre Del Este Los demás Este Los Los demás helados Es de 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 Ágil Oh Que Rica Que rico El helado Este Chocolate Creo que Es de Vanilla Si no Este Mal Bueno De Plátano Este De Fresa No Se Creo que Es de Mora O Sarsamora No Se Que Sea Pero Bueno El Limón Y Eso Está Mi Padre ¿Está? ¿Está? Normalito Normalito A ver si no me vienen ¿Me vienen? No Lo peor Es que no tengo armo No sé cómo sobrevivir aquí Pero este Pero bueno No tengo Nada Entonces ¿Con qué? A ver Con el arco Me defiendo así Ok Lo estamos reventando Estás al borde Estás al borde Estás al borde Dije Ok Le voy a poner el casco Creo que me va a dar tiempo De como Hacer un arma Así que Entonces A ver ¿Cómo nos va a ver? Ahí Ahí Ok Ya tenemos una espadita Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a ver Cómo nos va Ok Oh no No Paso de ir por allá Ok Ok Ahí hay De repente Se me laggea Así Típico Ok Por lo menos Una espadita De diamante No hay nadie Por aquí Que me están Viniendo A ver Salta Salta compañera Ay no me hagas Eso Derrota O sea No hago team No hago team O sea O sea Hago team Sin querer Es que nada A ver Si me podía Proteger A ver Estante tranquila Estante tranquila Estante tranquila Tranquila No No son team Team No son team Oye los teams Ay Las cosas A ver No O sea Si me meto Para adentro Dios Señorita No 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 Ok Aquí me quedo Aquí me quedo No Me ha matado Pero estuvo buena la partida Pero bueno Así que entonces Vamos a ver Ok Acá hay una escalera No sé No sé Que hay más Aquí Pero ve Ahí no Esto no Ahí está Que nada Me Me cago en Ahí está No sé No sé Por qué Estoy tan Este Tan tonto En el Teclado Pero bueno Otra vez Sonday Por qué nada Muy bien Así que entonces Vemos Está rico Está rico Ahora me toca El de Mora Usar Zamora No sé Pero bueno Están tomados Este Si tienen Un rango O sea A ver Esperense Esperense A ver Este Como era Del No sé Como eran De los De los Videos Esos Pero este Pueden elegir Su color De su video No sé Como lo hacen Pero bueno Antes Este Estaba Aquí Pero Este Ahora No está Pero bueno No sé Como Hacen Eso O sea Ya sé De los Colores Esos De Como se Dice De Lo De Cristal Este Lo puedes Hacer Con El Rango Ok Ya lo Acaban De Tirar Me Da Algo De Miedo Y Bueno A ver No vengan Por Mi Por Favor Ok Este Normal Normal Hacemos Esto Estamos Aquí Hay Cofre Oculto Lapis Lazuli Etc Me estoy Armando Y Veamos Como nos Va Hola Que Se Oculto Es Que Hay Bugs Yo Estoy Ordenando No Me Haga Nada Haga Haga Ok Porque Saca Saca Este Spirales Este La Este La Flecha Pero Ve Ok Porque Porque No Ponía Blog Que No Entiendo Osea Este Esta Mal El Servidor Osea No Es Culpa De De Algo Así No Se Este Sino Que Es Culpa Del Servidor De La Conexión Del Servidor No Vas A Haga Nada Ay Al Límite Al Límite Ok Voy a ir Por el Voy a ir Por el No Me Lo Pienso No David Un Bloque Más Puede Ser Ya Esta Me Quedo Ronco Este Del Le Bon No Se Porque No Corre Ahí Esta A Ver Rainbow Rainbow Por que No Rainbow Tengo Dos Kids Gratuitos Los Demas Este Pagándolos O Con El Rango Youtuber No Se Este Pero Este No Tengo Rango De Momento Así Que Entonces Yo Aguanto Este Con El Con El Rango De Diamante Puedes Eligir Cof Sop O Del Día De 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 Noche Día No Se Pues Este Pues Con El Rango De Oro Yo Quiero El Esmeralda O Obsidiano No Se Pero Igual Así Que Entonces Es Casi Lo Mismo Al Sonday Por Los Colores Y Eso Así Que Me Tocó Rosita Este No Se Si Al Medio Me Puede De Interio Fácilmente Pero Da Igual Ok Ponemos El Pantaloncito Ya Tenemos Un Piquito Y Ahora Este Vamos A Tapar Por Aquí Si Me Quieren Venir Entonces Yo Yo Voy Hace Una Trampa Es Una Trampa Muy Buena A Ver Este Era A Como Era Como Era Como Era Así Ok Así Esto Así Quedo Quedo Ok 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 Ahí Ya Esta Vamos A Quitar Bloques Mas Veta Y Así Ya Este Creo Que Ya Estaria La Trampa Así Entonces Vamos Vamos A Quitar Este Bloque Y Vamos A Ver Vamos Aquí A Tapar Para Que No Pueda Escapar Y Así Y Puede Este Y Así Hay Este Aquí Hay Un Mesa De Capito Lo Sé Hacemos Una Loza Y Ya Estaria La Trampa Este Lo Lo Que Más Necesitas Es Que No Te Puedan Ver Como Así No Este Ahí Tienes Que Picar La Trampa Ok Así No Con La Manzana No Ok A A A A A Ver Este No Este Ya Era Al Reves Era A Ver De La Loza Era Por Acá A Ver Con Un Bloque Una Loza Y Ya Esta Ya Estaria La Trampa Yo Si Para Que No Te Puedan Ver Básicamente Así Que Entonces Ahí Pues Muy Bien Vamos A ver Como Vamos A Esperar Este Quiero Matar Con Trampa Seria Muy Gracioso Así Entonces Da Igual Rosas De Piedra Si Mejor De Piedra Así Para Que Pique Mejor A Ver A Ver A Ver Así Se Bien La Trampa Pero Bueno A Ver No Me Viene De Momento Muy Muy Bien Muy Bien Aquí Este Aquí Ponemos La Loza La Loza Para No Para Aquí No Ahí Está Así Está La Loza Ahí Estaría La Trampa Ok Así Que Entonces Ahí No Te Puedo Ver Vamos Esperar A Que Vengan Vienen Creo Que No Si Se Viene La Trampa Creo Que Si Ok Estamos Aguantando Aquí Ok Aquí Puedo Una Loza Por Acá Y Ya Yo Quedaría Este Más Más Este Un Poco Más Lejitos Este Aquí Aquí Me Aquí Me No Podrán Ver Ahí Está Ahí Está Y Así Ya No Te Podrán Ver Y Así Este No Van A Descubrir Que Estás Aquí Ya Está La Tampa Esperemos Que Pique Alguno No Puede Ser Vamos A ver Cual Nos Va Dios Mío Ven Acá Por Favor Vengan Algunos Por Lo Menos Uno Que Tiene Que Venir Tiene Que Venir Alguno Por Lo Menos Uno Por Lo Menos Perdón Vamos a ver Por Acá No Lo Sé Ok Quedan Dos No Sé Dónde Están Pero Bueno No Sé Dónde Está Ok Está En el Medio Está En el Medio Casi Me Caigo Ok Ha Hecho Un Puente Al Medio No Puede Ser Pues Vamos A Rodear Las Islas Sin Punto Pronto Volvemos A La Trampa Ok Me He Salvado Por Lo Menos Nacha Por Lo Menos Que Por Lo Menos Ahí Está Mi Trampa Y En Las Islas Hay Cofres Ocultos Si no Vamos a seguir buscando el cofre oculto Tiene que estar aquí por lo menos A ver Aquí está Aquí está Aquí está Es que están bien Ocultos Dios mío Ok Ya estamos mejor Ya estamos muchísimo mejor Vamos a tomar más madera Si acaso Ahí Por Dios Ahí está Ahí está Además Tengo Hombre Necesito Buscar Comida Para Lo Mejor Si Esto es Mejor Dos Manzanas Y Una Espada Ahí Es que Hay Books De Estos No Ahí Ahí No Puede Ser Una Partida Ya Porque Estoy Grabando Mucho Ahí Una Partida Ya Muy Bien Este Picado La Trampa Pero No No Se Podría A ver Vamos A ver El Detrice Que Ciego Pero Bueno Este Mejor Este Eso De Luego De Detrice Ok O No Se No Se Si Lo Del Cómo Se Dice Lo Del Trice Este Si No Gano Aquí Este Pues Este En La Siguiente Ya Vamos A Ver Lo Del Lo Del Mapa De Trice Y Por Que Este Porque No Se Nada No Más Lo Dice Bueno Ok Ok Aquí Acá Aquí Acá Vamos Abajo Para Acá De 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 Un Pico De De Vienen No Vamos A Buscar El Cufre Oculto Que Debe Estar Por Acá Debe Estar Por Acá No Ok Déjame Tranquilo Ok Nomás Solo Estoy Buscando Mi Cofre Ok Vienen Tres Peleando Esos Dos Son Team Ok No Saben Que Estoy Aquí Que Tontos No Saben Que Estoy Aquí Ok Este Si Hago Shift Y No Me Ven Que Tontos No Que No Piquen Que No Piquen Que No Piquen Por Dios No Están Picando Están Picando Yo Saco La Espada No Pues Vamos A Encontrar Un mapa De Tracey Y Jugarla Y Ya Y A Punto A Ver Hay Que Buscarla Bien A Ver Si Los Mapos No Me Trolean A Ver Pues Vamos Al De Lobby Uno Ya A Ver No Sé Por Que Siempre Saco Esto Cuando Entro A Otro Lobby Pero Bueno Por Donde Está El De Trace 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 Déjeme Entrar Déjeme Entrar Por Dios Por Dios Por Dios Dios Aquí Está Aquí 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 Déjeme Entrar Por Favor Vamos A Buscar Otro Necesito Encontrar El mapa De Trace Todavía Juego Otro Ya No Sé No Sé No Sé No Sé Chico París Son Ahí Punto Pues Vamos A ver Cómo Nos Va Oli Me Toca El De Chocolate Me Gusta Chocolate Vamos a ver Cómo Nos va Ahí Ahí Tien 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 Pantalón Y Este Tazco Mío N El Te Estarco Tien Todo endes Tien Pañ Tien 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 Estás al borde, estás al borde, adiós. Hago una escalerita. Para ir a por acá. Filetito. Ok, la pila azul y como para encantarme la quedo por si acaso. Ok, flechas, bloques, etc. Vamos bien. ¿Qué viene? No. Hola, hola, hola. Hoy mejor que tú. Es un... Es hacker ese. O sea, ¿qué es eso de que me tiraron este muy rápido? O sea, que me... O sea, que me iban a este... A tirar con muchos golpes. O sea, ¿qué me mató? Bueno, nos vemos. Bye, 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 bye. Nos vemos en la otra. Nos vemos. Bye, 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 bye.